El ocañero Leonardo Moreno Bonilla hace parte del gabinete del gobierno de San Mirca Zadiegos. Moreno Bonilla fue designado como el nuevo secretario de movilidad y tránsito. Un ocañero de 45 años, nacido en el barrio Llano de Chávez, nacido y criado. Mis padres Luis Emilio Moreno Sánchez, que en paz descanse. Mi madre María Santa Bonilla de Moreno, profesora de toda la vida del sector rural, creador de escuelas. Esas personas formaron en mí lo que soy hoy. Mi papá en su taller, creo que todo el mundo lo recuerda en el Llano como los mejores evanistas del municipio. Y un tipo muy responsable. Y yo creo que llegamos a la Secretaría de Movilidad con un sueño de cambiar la ciudad de Ocaña. Yo creo que es el sueño, el ideal de nuestro alcalde, San Mirca Zadiegos. Y esperamos dar un granito de arena para este crecimiento. Hacer parte de este gobierno municipal con mucha fuerza, con mucha fortaleza. Y sacar adelante todos los proyectos que bien estime nuestro municipio y el alcalde haya proyectado. Desde la Secretaría se busca trabajar para lograr la recuperación de la movilidad en el municipio. Y de igual manera tener mayor control en la ilegalidad del transporte. Venimos a organizar la ciudad. La necesidad de ser organizada inmediatamente porque prácticamente hay muchas situaciones que necesitan que empiecen a coordinar situaciones del día a día. En el transporte informal hay que analizar que es un problema social. Eso siempre lo hemos hablado. No es imposible decirles que la informalidad se va a acabar. Es un tema en el cual hay que organizarlos porque hay gente que está trabajando sin los papeles y generando un riesgo a la actividad de la vida de los cañeros. Y eso es lo que vamos a buscar. Que la gente que tenga la documentación pueda trabajar en algunas cosas y trabajar organizadamente. La verdad que el sector transporte público va a encontrar un amigo también. Pero también que le va a exigir cumplimiento de las normas de tránsito. El tema de la movilidad del municipio. Yo trabajé en Costa de Caritama. A veces, pues digámoslo así, yo conozco muy bien qué se debe hacer. Y vamos a esperar trabajar con los gerentes de las empresas para organizar la ciudad. Hay responsabilidad de los gremios transportadores en el tema de desorden. Y vamos a tratar de que eso se dé porque la idea de nosotros es trabajar culturalmente. Y que el sentido común vuelva a estar aquí en el municipio de Ocaña. Trabajar de la mano de la comunidad y del gobierno municipal. Es el objetivo principal de Leonardo Moreno Morilla para lograr una mejor Ocaña desde la Secretaría de Movilidad y Tránsito.